Muy buenas a todos, aquí hemos Play empezando un juego nuevo, este juego se llama Unepi, vale, la verdad es que es un juego bastante básico, pero muy demandado por la gente, la verdad es que este tiene unos votos bastante buenos, es en plan retro, super antiguo, vale, la dinámica, el juego es bastante nuevo, y bueno, vamos a darle a una partida nueva, vamos a darle partidas, tengo aquí una, pero vamos a crear un slot nuevo, empezar partida nueva, saltando tutorial, vale, elige nombre de personaje, vamos a llamarlo más, ok, vamos a ponerlo normal, ya que el juego aún normal es, creo que, bueno, está jugando, vale, para que ya habéis visto, hay otro personaje, a ver cómo se manejaba esto, no recuerdo muy bien los controles, vale, perdóname si no lo manejo de lujo, se atacaba, no me acuerdo cómo se atacaba, vale, bueno, hay, espadita, ataca, 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 ataca buen juego, venga vamos a ver, tenemos que explorar un mapa, es un juego de roll, ya estáis viendo, en 2D, vale, y bueno pues nada, tenemos que explorar mazmorras, la verdad es que el juego no me lo he pasado completo, he jugado solamente muy poco, soy nivel, soy nivel 2, y he jugado super poquito, vale, en el otro personaje quiero decir, en este tiempo ya soy nivel, esto como se cogía, vale, al enter, venga, pues nada, vamos a seguir explorando mazmorras, tenemos que intentar conseguir equipo, armas, armaduras, etc, etc, y bueno pues nada, de momento llevamos una espada, un mazo, un arco, el arco no me gusta en este juego, y pociones, y todo se puede destruir, casi todo, no, tienen vida, tan durillo, a ver, ahí, tan durillo estos personajes, vale, evitamos 10 de daño, colocado golpe, muy bien ahí, aunque bueno, tenía ya vida entera, o no, no sé cuál es el tope de la vida, a la experiencia, vale, 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 lo rojo es, ahí, a la pécura, sufre mi ira, sufre la ira de nuestro personaje más, me va a contar subir a nivel 2, ¿no?, un poquito, esto se puede destruir, ningún problema, venga, 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 hay una puerta, ¿no?, ¿qué es eso?, ah, es un cofre, muy bien, un cofre, una flecha, ¿cómo se coge el cofre?, parece que ya está abierto, ¿no?, a ver cómo se coge el cofre, control, eh, conjuro, feto, siguiente, eh, pues nada, ¿esto qué es?, son trampas, ¿no?, sí, vale, son trampas, je, no se rompe, aquí tampoco nada, continuamos, ¿son cofres abiertos?, ¿por qué están abiertos?, no entiendo por qué están abiertos los cofres, muy mal, eh, miradme cofres cerrados, no sé por qué, a lo mejor ha pasado por alguien por aquí, algo extraño, ¿no?, bueno, también por este camino, si hubiésemos ido por otro, es lo mismo, ¿vale?, luego va, a cada rato vamos a encontrar una pequeñísimo, están abiertos, tío, boxes, ahí, ya no hay camino, wow, menudo, no la troleada, ¿no?, ah, mira, ah, no, vale, nada, pensaba que se podía recargar más vida, pero es que no, es que no han bajado vida, no hay ni por ahí ni nada, luego ahí también salas secretas, que parece una pared, pero luego también se puede atravesar, algo súper extraño, vale, esto por aquí, esto por aquí, perfecto ahí, vale, no sé si se va recuperando la vida poco a poco, eso es algo que no me gusta, debería, ¿no?, todo tipo, mira, por abajo hay una puerta, vale, vamos a dejar por aquí, y también hay que meter una llave por aquí, vale, la llave de las clavacas, y esto por qué no se abre, pues nada, por este camino eliminado, descartado, arriba hay otra puerta, que parece que también está cerrada, que se usará, se abrirá con la llave de ahí, cosa que no tenemos actualmente, vale, pues nada, vamos a ir entonces por este lado, ¿vale?, el lado de la derecha es el que tenemos que coger al principio, no, supongo que será mejor recorrido que el otro, ay no, creo que se puede, vale, se podría hacer esto, los murciélagos atacan, ey, 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 ¿ya vas a matar al principio?, no tío, no me hagas eso, hay un cofre aquí, hola, eh, ropa de bardo, eh, inventario, vale, perfecto, ah, vale, puedo coger esto, eh, ah, vale, desequipar, vale, ya lo tengo, ¿no?, vale, ya lo tengo ya, vale, tengo ya, a ver, a ver, a ver, ah, ya ha muerto, ah no, se la ha deportado, ¿no?, vale, vamos a alumbrar esto, si alumbramos toda la zona se ve como ahora mismo el mapa estuviese, eh, alumbrado, ¿vale?, vamos a subir aquí que parece que hay, ey, vamos a morir, jajajaja, sufre mi ira, vamos a iluminar esto, venga, vamos a destruir las cajitas estas, los barriles, venga barriles, los seres muy malos, ti, 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 y ahí mismo, bueno, nos queda cada vez menos para subir desnivel monedas, bueno, ¿esto qué es?, eh, Zoran, esto, ah, esto es una tienda, vale, un vendedor, venga, si no me cuentes tu vida que no me interesa ahora mismo, otra vez, que no, me cuentes tu vida, a ver, hablamos, compramos, objetos varios, aún no sé cómo son estos tipos de cosas, así que de momento se va a quedar tal y como está, armas, eh, lanzo de bengalas, ¿esto qué es?, joystick, ah, esto es un mazo, es un mazo, nada, armaduras y ropajes, ¿qué es?, eh, ¿dónde está aquí el que yo tengo?, ¿qué hace?, experiencia extra, armaduras nivel 0, eh, LF, pero estiles, más 25, más 25, vale, quiero ver, el mío, cuánto hace, observación, 109, vale, yo creo que es mejor la armadura que vende, así que vamos a cambiarla, ah, no tengo, ah, tengo 14 de oro, ah, tío, no puede ser, bueno, no pasa nada, ya vendremos en otro momento, oh, esperaremos a conseguirla, vale, ya está todo iluminado, esto, vamos a matar las bolsas estas rojas, hey, te has dado, amigo, amigo, venga, vamos a romper esto, hay, hay un corazón ahí, perfecto, recogemos monedas, corazóncito, hay un cofre, perfecto, ya hemos pasado a otra zona, hemos buscado otro camino alternativo, ¿no?, mejor no dar una llave, vamos a alumbrar esto, ahí está todo, perfecto, por ahí, me gusta, me gusta, cogemos monedas, abrimos, lanza ligera, como mal, hey, aquí hay algo, ja, 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 estaba oculto, ¿y ahora por dónde vamos?, ya sé que me he perdido, no sé ya lo que había que hacer, ya no tengo, ¿no?, no tengo llave, pues no sé dónde quiero ir ahora, ahhh, ya, es por aquí, a ver, a ver, a ver que le murió algo si no quiere morir, pero esto si va a morir, ja, 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 vale, vamos a tirarnos por aquí mismo, vale, vamos a comprar por aquí, vamos a recogerlo, vamos a ir primero por la izquierda, vale, vamos a ir por aquí mismo, a ver que encontramos, a ver si encontramos algo interesante, o sea que no creo, pero bueno, vamos a ver, aunque este de momento es el único camino que podemos hacer, basta que consigamos llaves, aunque es un juego, creo que para mí es largo, ¿no?, creo que jugué, eché bastante tiempo, hay daga ligera, pero las dagas son más rápidos, pero hacen menos daño, así que de momento vamos a dejar el té como estamos, y por aquí estoy muy largo, tengo que hacer q u الأestero y si ya no estoy y ya no me he ganado, hub no estaba mucho en%­ de ti mismo miles de cantidadters� es un día más grande, A ver si luego me acuerdo del camino, hola, cocinero malvado, molido, cuesta morir eh, vamos a encender esto, venga vamos a matar a esto, aquí me he dejado una antorcha de estas para encenderlas, muy bien, continuamos, es que así viene muy bien, es que encendamos todo esto para ver mejor, ver por donde vamos, hay una puerta, a lo mejor tenemos que entrar por ahí. Tío, los murciélagos, los odio, los odio, los odio, los odio, los odio, los murciélagos, ahí somos los niveles 2, oh vaya, hemos oído, hey tío, que ha sido eso, espada, polines, vale, ahí hay un cofre, Vale, eso es algo que no sabía yo, que podíamos atacar, mientras que saltamos, a ver, poción de fuerza, vamos a recuperar un poco de vida, vale, el 6, no va, me he confundido, al 6, vale, ahí, perfecto, Vamos a recuperar esto, todo perfecto, vale, polines, se lo ha dicho esos murciélagos, vale, vamos a subir, hay un cofre detrás, verdad, lo veo por ahí, sumando el hocico, no, que es, ah vale, no es nada tío, entonces este recorrido, para que ha sido, para nada, no, a ver si se me olvida, creo que no se me olvida nada, no, Que hay aquí, hey, un cofre, eh, botella pequeña vacía, y yo para que quiera una botella pequeña vacía, tenemos 25 de oro, esencias, nada, objetos varios, nada, recetas, nah, pero lo que si vamos a hacer es vender, por ejemplo, esto, que supongo que no lo querré, esto, poco, esto, poco, ¿Veis esto? Daño extra con arco, ay, nada, que no uso arcos, en este juego, porque luego, por ejemplo, en el Ion, o en el Tera, si que me gustan los arqueros, pero aquí, por ejemplo, pues no, porque no me gusta la forma de visualizar el juego, ¿no? Si, vamos a bajar por, si haya que, prácticamente, venga, hay otro cofre ahí, perfecto, a ver si encontramos algún enemigo fuerte o algo, o enemigo fuerte, bueno fuerte entre comillas, ¿no? que dure un poco, pues no lo vamos a tardar la vida, ahí, perfecto, cogemos vida, ok, vida, vale, o sea, quitarte esto, Tenemos 63 flechas Y no usamos Pues nada, vamos a matar A esto destruimos Vamos a destruir Vamos a matar Esto no llegamos Perfecto Vamos a comprar esto Aquí hay un montón de camiones Venga, venga, venga Venga, venga Jolines, no habla Ina Madre mía Bueno, pues nada, debajo de un cofre No sé si vosotros lo veréis, pero yo sí lo veo Justamente debajo de nuestra Vamos a hacer, a ver Conseguimos Ey, mi cachin la madre Me has dado ¿Cómo eres capaz de darme así? Sucio Esto Ay, un troco de cofre, amig Moneda He ido un golpe Vale, ahí parece que vamos a entrar una llave, ¿no? Para poder avanzar por la mamorra esta Ah, no, vale, perfecto Pues nada, entramos Ajá Esto ya lo veo más complicadito, ¿no? Creo que estas puertas no se pueden abrir de momento Así que vamos a continuar porque hemos visto La detrás Polines, ¿por qué no? Subes La detrás hay mucho más caminos, ¿vale? Así que vamos a seguirlos Vamos a ver Sigamos por aquí Vale, este Creo que no vamos a poder entrar por ahí Creo que no vamos a poder hacer eso Así que bueno Vamos a ir por aquí Vamos para atrás que todavía nos quedan muchos caminos Este no lo hemos cogido todavía Vamos a alumbrar esto Vale, perfecto Gracias por la vida Hey, escucha lo que hemos encontrado por aquí La dadosa Vida Lo nombramos Y ya están tomando No Tiene que dar alguna Que no sé por dónde estará Que bueno, no pasa nada Vablemos para atrás Polines Creo que me he perdido Ya no sé por dónde tengo que ir Ya no sé por dónde hay que ir ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, vale Me había perdido No sabía ya No huyas No es tardo Vale Vamos a quitar así el cofre Tú la echas Vale Alumbramos Ahí En el fondo de botones muchas veces No pasa nada Hey ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? Dime qué pretendes Y luego ya hablaremos Si pretendes hacer algo que no funciona Pues como que no Vamos a subir por aquí Porque parece que ya El camino luego no hay Vale, aquí no hay nada Pero extraño, ¿no? Súper extraño Vamos por aquí Hey Ya están todas, amigo Vale Vamos a ir por aquí Esto no hemos ido Vale, perfecto Me va a costar subir a nivel 3, ¿verdad? Aparte que no veo más enemigos Tanto, ya quiero decir Vale, vale, vale Vale, vale Aquí esto Aquí se me ha olvidado Una de la linterna Tenemos que conectar Un plato lo que podamos Aquí otra Y nos tiene que faltar alguna Que estará debajo Sí, vale Aquí debajo ya estoy viendo Otras escaleras Para bajar El resto sí la hemos cogido, ¿no? Creo, creo, creo No estoy seguro de todo Vamos a coger estas Vale Hey, ¿qué es esa? ¿Qué es eso? ¿Qué brilla en la oscuridad? Hey Dice cabrón Zed Aquí, ay, ay ¿Dónde está? Hey, qué bien Quiero eso que brilla ¿Y ahora dónde está? Ese es el problema Que ahora donde leches Estará el tío ese Que me acaba de robar Lo que brilla Y ya sé que no sé El camino correcto Vale, pero aquí No va a estar, ¿verdad? Pero creo que Más arriba de la escalera No se puede subir Pero vamos a probarlo ¿Pero tiene su límite ahí? Ah, sí Vale, vale Ay, ya están todas Que bien Hey ¿Quién eres tú? Bueno, lo que sé Te pongo toda la gana De que me pueda destruir Mira un cofre Pociones de cien de trampas ¿Qué es eso, tío? ¡Eh! Tío, ¿qué es eso? Que me muero, tío ¿En serio? ¿Y yo qué hago aquí? ¡Wow! Tío, ¿en serio? Pues, habéis visto Nuestra primera muerte Que no sé Ah, bueno Estamos tan lejos Y esto A lo mejor Tengo que usar esta poción ¿Verdad? ¿Pero cuál era? Vamos a ver Inventario Poción de detección De trampas Usar Tío, no puede ser Tío, no puede ser Tío, es complicado, ¿eh? ¡Huline! Tío, no puede ser Es complicadísimo esto ¡Huline! Pues entonces Vamos a dejar aquí el vídeo Porque, bueno Creo que no vamos a avanzar demasiado Y, bueno, pues nada Este va a ser nuestro primer capítulo Que grabamos de Ungepic ¿Vale? De Ungepic Si vosotros habéis pasado de esta parte Y sabéis si hago un truquito Para pasar Sé que es saltando, ¿vale? No toca ninguna trampa Etcétera, etcétera Pero, bueno Yo sí que soy así Me gusta correr Me gusta moverme, ¿vale? Así que, bueno, lo he dicho Si tienes alguna duda O sugerencia O cualquier cosa Que queráis comentar sobre el vídeo Puedes poner abajo en los comentarios O en el hashtag De Twitter o Facebook A más play general, ¿vale? Y si os ha gustado Like abajo Nos vemos en próximos capítulos De lo que sea ¡Adiós!